La alegría y el entusiasmo de las familias llenaron las calles del centro de la ciudad de Valencia durante la celebración del Día de la Familia Misionera respondiendo a la convocatoria de Monseñor Carlos Osoro. Centenares de familias acudieron a los cinco templos del centro que junto a dos sedes de la Universidad Católica de Valencia fueron habilitados para la acogida y el inicio de la jornada. Así, Santo Tomás Apóstol, San Esteban, Santa Cruz, San Martín, El Salvador y las sedes de San Juan Bautista y de Santa Úrsula de la Universidad acogieron la celebración de una liturgia de la palabra y una catequesis sobre la familia, patrimonio de la humanidad, lema de la jornada. Después de la comida, todos los asistentes se reunieron en la Plaza de la Virgen para rezar un rosario en familia con la participación de los más pequeños en la lectura de los misterios. A continuación, la Catedral de Valencia acogió una eucaristía en la que Monseñor Carlos Osoro invitó a las familias a hacer frente a los desafíos actuales sin pesimismo ni insultos, sino con un sí rotundo a la vida. Afrontemos los desafíos que hoy se presentan, pero sin insultar a nadie, amando a la gente. La familia cristiana en este momento tiene que ser aquella que da un sí a la vida, que ella misma es un cántico a la vida. La familia cristiana tiene que ser en medio de este mundo un proyecto generador de vida y promotor del crecimiento de la persona contando con Dios. Durante su humilidad rodeado de niños en el presbiterio, el prelado pidió a las familias que no tengan miedo a los desafíos de hoy. No tengáis miedo a que a veces podamos oír, es que la familia cristiana es algo del pasado. No tengáis miedo tampoco de afrontar que es verdad que existe una persecución religiosa directa en muchos países donde se está persiguiendo a los cristianos y veis que están muriendo muchos cristianos simplemente por el hecho de ser cristianos. Pero en otros lugares se puede perseguir también a la familia con un disimulo especial. En una apariencia de defender la libertad se quiere acallar el derecho fundamental del ser humano que es la libertad para creer y la libertad para presentarse en medio del mundo con su adhesión a Dios, sin tenerlo que esconder. En la misa concelebrada por más de 30 sacerdotes, Monseñor Osoro también destacó el importante papel de la familia en España en estos momentos difíciles y animó a los participantes a salir a la calle con audacia ante todo tipo de crisis. Durante la celebración el prelado bendijo los rosarios que con motivo de la jornada se repartieron entre las familias con la imagen de la Virgen de los Desamparados y el Santo Cáliz que se venera en la Catedral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!